coronavirus y los contagios. Y por otro lado, deportivamente hablando, esperando a ver qué se resuelve respecto del fútbol local. Exactamente, porque desde, en realidad, el torneo de transición, que lleva este nombre por ahora, tiene una fecha de inicio para el 25 de septiembre. Bueno, al parecer, hay una noticia de último momento que tiene que ver justamente con aplazar este inicio y recién a mediados de octubre volvería el fútbol local. Hay que ver si esto se termina de dar por el tema de la Libertadores y de la cantidad de contagios que hay en el fútbol argentino. Digo, hoy también, hoy nos enteramos que en Boca hay 22 futbolistas, en total 33 son los contagios en la burbuja sanitaria del CENEICE. La verdad es que 33 contagios, teniendo en cuenta que aproximadamente son 60 personas en una burbuja sanitaria para un equipo de fútbol, se está hablando más de la mitad de un plantel. Hay algo que están haciendo muy mal, no se entiende. Bueno, salud, les había dado el visto bueno para que este fin de semana, Boca, por ejemplo, se entrenen en un, se les llama como un corredor seguro, dentro del hotel, porque recordemos, están contagiados, no pueden salir del hotel, para que los que habían dado negativo puedan entrenarse en las distintas canchas que tiene el hotel, en el parque, y así para no perder el ritmo. Bueno, con lo que se enteraron hoy, que hay más contagios, no lo pueden hacer y no se pueden entrenar. Bueno, y recordemos que el 17 de septiembre comienzan a Libertadores para Boca. Pregunta, no es adrede lo de los contagios, ¿no? No, 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 digamos, para ver, una vez que tienen, ya está, el tema, ¿me entendés lo que te quiero decir? O sea, no lo digo pensando mal, sino como estrategia, no será una estrategia o no, eso vamos a preguntar también, ¿no? Vamos a preguntarle. Dale. Nicolás, muy buenas tardes, Victoria, Javier y Andrea los saludan, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, a ver, recién estábamos comentando un poco, ¿no? Lo que tiene que ver en principio con el torneo de transición, el torneo local, ¿usted sabe si se va a postergar la fecha que está pautada para el 25 de septiembre? Nosotros vamos a acompañar, primero no estaba pactado, era una intención nuestra arrancar el 25 de septiembre, pero siempre nosotros acompañamos las decisiones del Ministerio de Salud de Nación, ¿no? Bueno, si nos dicen que podemos arrancar, vamos a arrancar, y si tardan otra fecha, arrancaremos cuando lo indiquen, ¿no? Y cómo están viendo ustedes el tema de los contagios que hay en el fútbol argentino, sobre todo en esto de las burbujas sanitarias, ¿no? Que al parecer no están funcionando como deberían. No, más allá de que esto es difícil, nadie conoce bien cómo atacar, dónde vienen los contagios, evidentemente, por ahí en algún club no funcionó bien, pero en el fútbol argentino dentro de todo no hay tantos casos. Pero así no podemos estar ajeno a lo que está ocurriendo en el país, lo que está ocurriendo en el interior, lo que ocurre acá en el AMBA, que la situación, a ver, en la cabeza nuestra y de muchos funcionarios de salud, creíamos que en julio iba a estar el pico, agosto fue peor que julio, y septiembre estamos en una situación peor a la de agosto, por lo menos en los primeros días, o parecida. Entonces, bueno, nosotros, yo por lo menos veo algo raro, algo que no, como que para mí lo dije hace como 15 días, que si seguía así no debemos arrancar, pero es una opinión personal y vamos a acompañar lo que disponga desde el Ministerio de Salud. Ruzo, bueno, Javier Díaz, ¿sabe qué le quería preguntar respecto de, a ver, los contagios que hay en los planteles de fútbol, no? Los contagios necesitan mínimo 10 días aquellos contagiados, no? Los aislados, 14 o 13, dependerá, bueno, cada uno de los protocolos. Pero, si esto sigue así, ¿cómo se va a poder arrancar un torneo? Y no solamente un torneo local, sino también internacional. Ya de por sí los equipos argentinos están en desventaja con, no sé, los brasileños. ¿Cómo puede arrancar un torneo con estas características? No, a ver, yo lo hice público, ¿no? Y lo dije claramente, que a mí me entienden. Uno va a respetar lo que te indiquen. Yo no veo que no corresponde arrancar el torneo, la Copa Libertadores, el 15 de septiembre. Esa es mi opinión. Y, bueno, los diferentes gobiernos, los 10 gobiernos de Sudamérica, autorizaron un corredor sanitario. Pero, bueno, eso fue autorizado hace 20 días. Yo no veo hoy que podamos intercambiar una delegación brasileña que venga a Argentina, o una Argentina que vaya a Perú, una peruana que vaya a Chile. Yo, la verdad, que no... Pero, bueno, yo no soy el que toma las decisiones. Mi opinión es que no debe arrancar ni el fútbol internacional ni el local. Es decir que... Es países que están jugando. Sí, sí, sí. Es decir que la Argentina tiene que acatar por una cuestión de obligación de la Conmebol un torneo en el cual no está de acuerdo. No, no, yo no dije la Argentina. Yo no estoy de acuerdo. Ajá. Bueno, pero usted es miembro de la AFA. Por eso digo... Sí, bueno, yo opino como dirigente de fútbol. No, no. La AFA, de hecho, se manifestó en desacuerdo. Sí, claro. No votó. No votó a favor del 15 de septiembre. Yo te digo, yo como Nicolás Russo, presidente de la NU, yo creo que no están dadas las condiciones. Después la puedo avanzar. Claro. Pero bueno, hoy, capaz que dentro de 20 días, 15 días, cambió todo, ¿no? Y Nicolás, con el tema de la NU, ¿cómo están con los hisopados? Hoy vieron todos negativos, tienen un solo futbolista, ¿no?, con COVID. Sí, el día me decimos un solo jugador que es displácido y tuvimos a uno de los médicos del tuventel cuando recién empezaron las prácticas. Pero no tuvimos que tomar por el fútbol solamente. Porque hoy también las prácticas no son de contacto, no hay un partido titular de contra suplentes, no son prácticas habituales, no se está compartiendo un vestuario, a ver, no se suben a un micro 40 jugadores o quedan concentrados. Estas son, nosotros cuando pedimos la autorización, y ahí yo estaba totalmente de acuerdo en lo que más hablaba, es para que los jugadores se vayan acondicionando físicamente. Claro, claro. Se puede ver cómo evolucionaron esto. Claro, la verdad que es una locura esto de que arranque un torneo internacional con esta característica. O ni siquiera es ir a jugar un partidito a la casa de tu amigo una vez cada tanto y después empezar un torneo acá y solamente preparación física y hasta ahí no más. ¿Sabes qué quería preguntarle, Ruso, aprovechando que este es presidente de un club de fútbol? ¿Cómo hacen para mantenerse durante esta cuarentena de 170 días? ¿Cómo el club se ha mantenido? Porque no tienen las actividades, los socios no pueden ir al club. Me imagino que algunos no pueden pagar la cuota social. El mercado de pases. No, nosotros, a ver, el club genera un déficit de aproximadamente 12 millones de pesos por mes. Desde marzo a la fecha, ¿no? Ajá. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido reduciendo los contratos. Los contratos más importantes, no los renovamos. Apostamos a muchos juveniles. El Estado Nacional ha ayudado mucho con los ATP. Sí. Las cuotas sociales, vamos hablando de un 40 o 50% se ha sostenido porque tienen débito automático, algunos se han sumado. Nosotros tenemos 652 empleados, ¿no? Claro, además. Tenemos, sí, es un club social confundo. Tenemos, por ejemplo, el proyecto educativo, en el cual tenemos el jardín matamonado hasta nivel terciario. Sí. Bueno, un 70% de las cuotas se ha ido pagando. Y estas clases se dan en forma virtual. Bueno, alcanzamos a pagar los sueldos, nada más. Pero no pagamos aportes, retención de ganancias, proveedores, servicios. Bueno, está complicado el tema. Sí. Usted dice, ¿12 millones de pesos de déficit por mes tienen con esta cuarentena? Sí. ¿Y antes de la cuarentena cuánto tenían de déficit? Sí. A ver, el club siempre tiene un déficit operativo. Sí, 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 como todo. Es importante, que ya habló, te digo, en el mes de febrero, pero acá hablemos, ahora un año y medio atrás, y rondaba los 400 mil dólares mensuales. Vamos hablando de un plantel totalmente distinto, es un plantel juvenil, hemos achitado un montón, el dólar hoy es otro dólar, cuando hablamos de 400 mil mensuales, hablamos de un dólar que era mucho más bajo. Sí, 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 exacto. Así que, hoy yo te digo en peso, cuando se diga. Totalmente. Ruso, le mandamos un abrazo grande y gracias por atendernos, ¿eh? No, la gracia soy yo. A la disposición para cuando guste. Hasta luego, gracias, como siempre. Nicolás Ruso, presidente del ANUS y además miembro del Comité Ejecutivo de la Asunción del Fútbol Argentina. Es un problema de todos los clubes. Bueno.